...está por aparecer Boca, un estadio repleto, arrancar Boca, Barijo y Arla y frente a la pelota, arrancó Boca, estamos viviendo el superclásico del fútbol argentino. Señoras y señores, se viene Boca, allí está Donet, allí está Donet, llegó el chip y Barijo, la pelota que pasa por Yarley, aquí está Yarley y al lado Yarley, Costanzos el arquero de River, mete el colombiano, Barijo, allí va Barijo. Viene Yarley, 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 llegaba Barijo, Rojas, se ha quedado borrido Barijo, acaba de salvarse River, milagro en el área del equipo local. Clemente, Clemente, Pucherito Donet, se viene Boca, otra vez Clemente, sigue Rodríguez, el que marca Estuzio, Colauti que llegaba, salvaba a Rojas, por atrás venía Solito Yarley, vuelve a avisar Boca. Estaba metiendo Ferreira, ganaba Donet, allí va Donet, Colauti, sigue Colauti, sigue Colauti, este es Bataglia. Señoras y señores Colauti que no puede, llega otra vez Franco Costanzo, justito el arquero de River. Colauti, gana por enésima vez Rodríguez, caña para Rodríguez, llega para la marca Ricardo Ismael Rojas, así está Rodríguez. Colauti espera, Colauti, Yarley, gol, 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 vale, 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 hay lo que te devoraste, lo que te comiste brasileño, hasta yo lo hacía. Hablábamos de las fallas en la definición, esta es otra. Qué fácil fue, adelantamiento de Rodríguez, pelotazo hacia adentro, Colauti que le baja la pelota con la cabeza, y Yarley dice, ¿estaba adelantado o no estaba adelantado? Nadie marcó nada, de todas maneras ahí está. La toca por arriba de Costanzo que sale otra vez muy bien y Costanzo pasa a ser la mejor figura que tiene River en la cancha. No había posición adelantada, estaba la misma línea. Sigue teniendo la pelota a Boca, allí va Perea, lucha Perea, falta, falta, falta. El único en la barrera al que le va a pegar es Pucharito Donet, allí va Donet buscando algún cabezazo de Bataglia. Gol, 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 de Boca. River porque lo habían dejado cabecear a Bataglia. Sigue Yarley, Colauti en el área, Donet también viene, Donet que no puede, Colauti el segundo, la encontró Costanzo. Se salva la banda. ¿Cómo está el partido? River 0, Boca 1. ¿Quién hizo el gol? A los 37, el Seba Bataglia. Allí, allí estaban los dos, ¿vieron? Esquiavi que estaba metiendo. Pero Colauti sí, Colauti sí, Colauti no. Caña sí, Caña no. Pegó en el culo de roja, ¿viste? Allí está Caña, insiste Caña. Los cabeceadores siguen buscando en el área, Esquiavi que va arriba, acá la Costanzo. Esta es la que podría haber sido ya casi el resultado definido. Se lo devuelve el palo. Aquí la tenía. ¿Ves? La toca del arquero, figura del arquero de arriba. Yarley, Yarley. Se viene Donetsk, Costanzo. Rojas, que le estaba ganando el jugador Colauti. Colet gana Caña. Por eso lo tiene Cacini, se cayó. Colet, Caña que gana, Colauti se lo devuelve. Caña que quiere, llega Yarley, el que no pudo fue a Meri. Yarley, y dentro con lo de Pauymal. Pero igual se salva River. Gestos para la tribuna de Yarley, la cruzó con zurda. Si hacía el pase para Colauti hubiera sido más productivo, porque estaba muy exigido para sacar acá este remate. De todas maneras, buscaba bien el palo, ¿no? Sí. Usted sabe que Bianchi le dijo a Santella. ¿Por qué se afiró? Discúlpeme, discúlpeme. Señoras y señores, se baja el telón de este primer acto. Boca con gol del Seba Bataglia a los 37. Le está ganando a River por 1 a 0. Pitará, se levanta el telón de este segundo. Y último acto, Montenegro y González en la cancha. Caudetti, Mascherano en el vestuario. No hay cambios en Boca. Recordando que entró Colauti por el chip y varijo. Allí Colauti quiere. Allí llegaba. Batalla. Este es Yarley. Lucha Yarley. Allí está Lucho González. Viene para Montenegro. Lucha Montenegro. La tiene Caberá. Y se viene Lucho, se viene Lucho, se viene Lucho. Justito y de zurda. Burdizo. Allí está la onda. El Seba y tiene penar. No se lo dan. Saque desde el arco. A la boca. Aper, aper, aper. Sorprendió River en la salida nomás. La pelota fue discutida. Ahora va a salir Abondancieri. Va a cachetear el balón. Llega antes a la pelota. Acá el jugador de River no hubo ninguna falta. Pero de todas maneras es un llamado de atención. González, bien por la derecha. Montenegro, adelante de Pereira. Ludueña, gana Pereira. Donet, tiene la pelota para Boca. Quiso con Jarley. Le salió para Colauti. Ya se viene Caña, ya se viene Caña. Jarley está habilitadísimo. Jarley va. Otra vez Costanzo. La pelota le va a quedar a Donet. Ganaba Ferreira. Ludueña. Mirá Boca como quiere más. Con Jarley, con Jarley. Jarley, gol. 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 De Boca. A los 7 minutos, el brasileño, sí, Pedrito Jarley. River 0, Boca 2. El arquero puede completar. Lucho Usair, el que no pudo fue el lateral Rodríguez. Ludueña. Ludueña. Montenegro en el área. Cabenagui aquí. Ferreira para González. Señoras y señores, Cabenagui. Dejó de Cabenagui. No. Usair no llega. Avisó la banda. La pelota muy bien puesta para Cabenagui. Cabenagui la va a tocar. Y la toca, pero no por arriba del cuerpo del arquero, sino por el costado. Por eso se abre y se pierde la oportunidad de arriba. Donet. Saca a Costanzo cuando llegaba Colauti. Al aro. No. Cassini que va Colauti. No me digas que asunto Cassini. Saba a Costanzo. Donet que lucha. Casi moja. Casi moja Alfredito. Es que se lo merecía. Lo había hecho muy bien. Estaba buscada a descarga de la pared en batalla. Y fue este gran partido. Montenegro para Maxi. Se desepina Rodríguez. Allí va Maxi. Enganchó Maxi. Descuenta Maxi. No. 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 Ludueña. Montenegro. Cabenagui. Saque desde el arco para Boca. Ludueña. Cabenagui. Marca Perea. Le llega la pelota a González. Al aro González. Increíble en el hierro. Nadie lo tapa a González. Bataglia lo persigue. Allí está el derechazo. Y el hierro en él. Rebota la pelota. Se está terminando el superclásico. Bianchi preguntó cuánto faltaba. Cángeles. Sigue Cángeles. Con la ultima venta. Que papelón que pasó Roja. Allí va Cángeles. Le quiso meter en un chambo. Le quiso pegar con efecto. Y da el tercero de Boca. Lleva el sur. Levantó la cabeza. Y pegó buscando el segundo. Ludueña. Rojas. González. Para Ludueña. Con él está Bataglia. Ahí tiro libre para River. Ahora sí. Últimos dos minutos. Se viene Tuzio a buscar sobre el área. También va Pereira. También va Ameli. Por eso Ludueña se demora. River buscando, como diría un antiguo periodista. El gol del honor. Allí va Ludueña. Adon el que quiere pero no puede. El que había metido era Tuzio. El que apuraba era Pereira. El que la tiene es Abondansiri. González. Para Maxi López. Con el estampereo. Gana Maxi. Gana Maxi. Gana Maxi. Lentro mordido a esa pelota. El arquero. El no tiempo recupera cuando apuraba Camenagui. Gana Maxi. 30 segundos. Cángeles. 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 Tiene que enganchar el zurdo. Por allí aparecía Ludueña que lo hace rebotar lateral. Defensivo. Señoras y señores. Está bajando el telón. Del clásico más importante que tiene el fútbol argentino. Ameli González. En la zona marca Seba Bataglia. Sigue González. Va González. El que cruza de Burdizo. Maxi López. Ameli. Están en el área. Montenegro al arco. Luego del rebote se va a terminar el partido. Gana. Boca. Acaba de derrotar a River. Por 2 a 0. 37. Del primer tiempo. Sebastián Alejandro Bataglia. 7 del segundo. Pedrito. S. Descunda. S. 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 Gracias por ver el video.